Sí, la verdad que sí. Es una lástima que vuelvan con lo mismo. Sabemos que el puente es necesario para el automovilístico de la gente de acá, del barrio, ¿no? Más que nada. La gente del barrio es un lugar que circula muchos autos, pero nunca se tuvo en cuenta lo que habíamos propuesto en su momento. Era productor para que los autos anden más despacio, para que los camiones no pasen. También no hubo cartelería cuando se dijo que se iba a hacer la cartelería para prohibir los camiones. Y hoy en día no encontramos que volvieron con la misma postura de sacar este puente. Sé que no sé si lo tuvieron en cuenta los funcionarios actuales, pero es muy complicado sacar este puente porque requiere de muchas necesidades, ¿no? Sabemos que hay gente que lamentablemente transcurre en remí o taxi y la tarifa le ha salido un poco más caro también. También vamos a tener el problema de transporte. No sabemos dónde va a circular el transporte. Estamos aislados si nos cierran este, como se dice, este puente. Ya no tenemos pasada para el 84 Vivienda, que también se había dicho que se iba a hacer. Se hizo una pasarela y una pasarela donde no se puede circular bicicleta ni nada por el estilo, ni carrito de bebé. Porque hay un travesaño que impide todo eso. O sea, no sé a dónde quieren llegar. Los vecinos acá, si le preguntan al 100%, el 99% le va a decir que está en desacuerdo. Pero es así que se está haciendo una nota entre los vecinos para presentarlo en el Consejo y también en el municipio, ¿no? ¿Se van a juntar firmas? Se van a juntar firmas. Yo creo que el 99% van a estar en desacuerdo. Yo no sé si le preguntaron a los vecinos en su momento para poder estar de acuerdo si se cerraba o no se cerraba este puente. Si los vecinos dicen que se cierre, bueno, vamos a estar de acuerdo y vamos a asumir lo que ellos decidan. Pero yo no soy autoridad entre el barrio, pero creo que esto ya había pasado. Tuvimos la oportunidad de gestionar en ese momento cuando se hizo el puente nuevo, de que no se cierre este puente, porque ya se había empezado a trabajar para cerrarlo y, bueno, se logró que se abra de vuelta. Y ahora, aparentemente, volvieron con lo mismo, ¿no? Y esto posterga también a la vez el desarrollo del barrio, que está en constante crecimiento. El pavimento llega hasta el pie del puente y muchos esperan que se le dé continuidad a la obra del otro lado del puente. Sí, en un primer momento, si ustedes recuerdan, en las 81 cuadras que se había hablado que se iban a hacer, estaba el criterio de hacer esta obra dentro de lo que es el gobernador Tello. Llegó hasta el puente, no llegó más allá. Pero bueno, son cosas que por ahí se quedan en el olvido y cambian los funcionarios, cambian los gobiernos y, bueno, se olvidan, lamentablemente, del barrio Las Oce, ¿no? ¿Qué hay de la Junta Vecinal? ¿La Junta Vecinal ha tomado algún tipo de postura en torno a esto? En realidad, la Junta Vecinal no frecuento, no soy de ahí, no sé si han habido reuniones de vecinos, creo que no. Sabemos que, por estatuto, creo que tiene que, una vez al mes, tener una convocatoria vecinal. De que dejé la Junta Vecinal no volví más, traté de que ellos arreglaran a ver si se podía llegar a hacer otras cosas mejores que las que hice yo, por ejemplo, capaz que no hice nada, pero siempre tratando de, presentando proyectos y todo, que no se ha cumplido. Tal es así que, en su momento, siempre dije que la Junta Vecinal es de los vecinos y estamos abocados a que esto tiene que cambiar. El barrio está un poco abandonado, hoy en día, si ustedes ven lo que es la parte de acá del arroyo, lleno de arro, el de Yuyo, y bueno, eso aparentemente no ha cambiado nada, ¿no? Lo que se propone es hacer una pasarela peatonal acá únicamente, y trasladarse hacia aquel sector que es el puente de Magallanes, en lo que es el tránsito más pesado. Sí, bueno, uno de los tránsitos más pesados que hay, tendría que pasar los camiones por ahí, no los autos. Por eso siempre dije, cuando yo era presidente, dije que, supuestamente ellos, cambiando el tema, me habían dicho que ya estaba hecho, que la cartelería estaba hecha, y nunca, nunca, nunca presentaron nada. Así que ahora viene la complicación para los vecinos, tanto la persona que anda a pie, como la que anda en automóvil, ¿no? Si uno piensa que hacer una pasarela va a mejorar todo, todo lo contrario. Acá tenemos la parte de seguridad, tenemos que si llega a haber un incendio, ya son más cuadras que hay que recorrer. Si llega a haber un accidente, también. Tenemos el problema de la ruta, no el problema de la ruta, no podemos dejar que los vecinos se vayan por la ruta cuando es un peligro. No hay rotonda, no hay nada. Más en invierno. Más en invierno. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, si, yo me pregunto, ¿no? Como volviendo de vuelta, la Junta Vecinal, ¿llamó a los vecinos para poder firmar y estar de acuerdo para que se haga esto? Porque supuestamente tengo entendido que se ha dicho que la Junta Vecinal había firmado y estaba de acuerdo. Ahora, yo le pregunto a los vecinos, porque varios me vinieron a ver a mí, y me han preguntado, yo digo, no tengo ni idea porque no estoy en la Junta Vecinal. Pero si soy un vecino más, ¿qué perjudica? Si quieren hacer la pasarela, bienvenido sea, porque hace falta la pasarela para que pueda pasar el peatón, ¿no? Y dejar el lugar para que se fueran las autos. Así que la solución sería poner un puente para transporte liviano, en reemplazo de este, o mejorar este, y con limitaciones para que no entren camiones. Porque acá hay como un pequeño parque industrial también, ¿no? Que se ha instalado en los últimos años. Bueno, eso es otra cosa que no entiendo, porque si uno se pone a pensar, es un barrio donde se están llenando de galpones. Y lamentablemente, sacan visión a los vecinos, ¿qué sé yo? Perjudica un poco. El movimiento de cargas pesadas. El movimiento de cargas pesadas, muchos camiones. Pero bueno, yo creo que el funcionario que dispuso esto, o quien haya sido, que piense primero en los vecinos y que llame a una convocatoria de vecinos si están de acuerdo. Ya le digo, del 100% al 99% le van a decir que no, que no están de acuerdo con sacar el puente. O sea, si nos vamos a poner a pensar en que el funcionario tiene que venir y deshacer sin consultar a los vecinos, creo que están equivocados. ¿Ya está circulando la planilla para juntar firmas? Escasualmente recién ahí me la están trayendo, así que ahora la vamos a empezar a distribuir para que empiecen a firmar los vecinos y se pongan de acuerdo. Y presentarla, una del consejo, que ha pedido el consejo del liberante también que actúe en esto, como también el municipio, ¿no? En la mesa de entrada vamos a dejarla con entrada y salida de la planilla. Gracias.